La situación hoy es desesperante. Estamos hoy con todas las oficinas cerradas, no solamente porque hay un paro de actividades de parte del personal, porque no le pagan los sueldos, no se están pagando los sueldos, sino que a su vez, dado los amparos que hay, eso hace que nos hayan bloqueado las cuentas bancarias y no se están pagando los servicios. No se puede pagar la luz, no se puede pagar el teléfono, internet, ni tampoco la limpieza de las oficinas, por ejemplo, de acá de Paraná. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que haya un gran problema. ¿Hoy por hoy los afiliados no tienen a dónde acudir directamente? Sí, hay servicios que se están dando a través de WhatsApp y de mail. Digamos que los empleados, los días que trabajan, hacen, y lo han venido haciendo durante todo este tiempo, hacen home office. ¿Por qué se llega a esta instancia? Y se llega a esta instancia porque, lamentablemente, desde el año 92, 93, cuando todas las escuelas nacionales, en este caso, las escuelas técnicas, y todas las escuelas del nivel primario, secundario, pasaron al entorno provincial, todos los nuevos docentes que ingresaban, pasaban al IOSPAR. Entonces, la obra social se fue quedando sin afiliados. Entonces, la mayoría de la planta de afiliados que tiene la OFPAR, es ya de edad avanzada. En este caso, hay activos, que son pocos, pero la mayoría son pasivos. Sería importante que nos reciba el señor gobernador. Muchos docentes han estado trabajando, incluso, para poder llegar a tener una solución. Y, bueno, necesitamos a través de... Nosotros hemos realizado pedidos de audiencia, que ya le digo, desde el mes de octubre del año pasado, y es importante que nos reciba para poder tratar este tema. Y creo que sería importante, porque nosotros tenemos y tenemos propuestas para poder tener una solución. ¿Qué es lo que debe saber el afiliado a OSPLAN? ¿De qué puede hacer, con qué servicios puede contar y con qué no? Bueno, hoy, todo lo que sea consultas médicas, las órdenes, los recetarios, se están entregando. Ya sea a través de la línea de WhatsApp o de mail de la gerenciadora, que en este caso es Giter Medicina. Esos servicios no están cortados, ¿no? Y, bueno, obviamente que por una decisión de ACLER, que ha enviado el comunicado a todas las clínicas y sanatorios, no nos están atendiendo. Entonces, hoy lo que está interrumpido es la atención en clínicas y sanatorios de la provincia. Exacto, así es. De todos modos, cualquier problema que tengan los afiliados, los van a poder atender en los hospitales públicos, ya sea el Hospital San Martín, el Hospital de la Baxada, con OSPLAN. Gracias. Gracias. Gracias.